Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Hoy voy a hacer agua para ponerme a pescar Camarón, pelón, tú quieres, camarón, pelotrón Camarón, pelón, prefieres, jonsacita y colimón Camarón, pelón, tú quieres, camarón, pelotrón Camarón, pelón, prefieres, jonsacita y colimón Cuando vamos a la calle llevo a mi botella ron También llevo mi guitarra para el corazón Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Hoy voy a hacer agua para ponerme a pescar Camarón, pelón, tú quieres, camarón, pelotrón Camarón, pelón, prefieres, jonsacita y colimón Camarón, pelón, tú quieres, camarón, pelotrón Camarón, pelón, prefieres, jonsacita y colimón Tú me pides, camarón, y yo te lo voy a dar Yo te quiero, corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Cuando voy a hacer agua para ponerme a pescar Camarón, pelón, tú quieres, camarón, pelotrón Camarón, pelón, prefieres, jonsacita y colimón Camarón, pelón, tú quieres, camarón, pelotrón Camarón, pelón, prefieres, jonsacita y colimón Camarón, pelotrón, calendar, Jake, protagonista y colimón Camarón, pelotrón, tú puedes,ому lo voy a dar